Siempre hay que estar preparados para recoger beneficios y gastar o ahorrar para el siguiente ciclo. Hoy vamos a comentar varias opciones que nos permite Brighty, una aplicación que nace en Suiza y también tienen licencia cripto en Europa. Vamos a comentar cómo se puede ahorrar, invertir y también mantener las criptomonedas para poder ir gastando de forma segura. Ya sabéis que las tarjetas cripto tienen distintas condiciones, distintas estructuras de gasto y por lo tanto necesitamos entender bien cómo podemos gastar nuestras criptomonedas porque hay opciones más atractivas como puede ser una fintech y otras que no son tan atractivas como puede ser la tarjeta vinculada a tu cuenta corriente, que uno, es un riesgo porque tienes mucho dinero en esa cuenta corriente y por lo tanto en un momento dado un uso fraudulento de tu tarjeta podría llevar a una pérdida significativa de tu capital y por otro lado también vamos a comentar cómo se puede ahorrar con Brighty. Estamos hablando de una colaboración, un patrocinio que damos la bienvenida aquí en el canal y deciros que hay varias opciones para usar nuestra tarjeta de forma segura. En primer lugar, incorporar la tarjeta a Apple Pay o a Google Pay nos va a proteger porque uno de los fraudes más frecuentes últimamente es el robo del PIN porque haya una terminal o haya una máquina de aceptar tarjetas que tenga dos teclados. Uno de ellos lee tu PIN y el otro realmente es el que valida ese PIN y podrían clonar tu tarjeta o podrían directamente adquirirla por la fuerza. Entonces para proteger tu cartera, para proteger tu dinero es súper interesante utilizar Apple Pay o Google Pay y así no tener que introducir el número y minimizar los riesgos. También otro punto súper importante para las tarjetas cripto es el coste. Cuánto nos cobran por utilizar la tarjeta ya sea de comisión de uso o también el tipo de cambio. He visto otras tarjetas cuyo tipo de cambio es poco favorable y también nos cobran incluso por emitir la tarjeta y hay un mantenimiento. Entonces Prytick no tiene mantenimiento, aunque si quieres un tipo de cambio preferencial puedes adquirir una de las membresías que ponen a tu disposición. Para evitar que tu cuenta bancaria se bloquee, una muy buena recomendación es tener un IBAN compatible con cuenta cripto. Si quieres recoger beneficios y mandar tu dinero en euros a tu cuenta bancaria tradicional puede que tengas problemas, puede que tengas contratiempos. Sin embargo, cuando liquidas tus cripto a través de un proveedor, que en este caso se encuentra en Suiza y mueves tu dinero a tu cuenta bancaria tradicional, a tu cuenta corriente, estás mucho más protegido porque ambos cuentan con licencias. El mayor problema suele estar en utilizar un intermediario o una plataforma que no esté regulada o que no esté en el espacio económico europeo. Sin embargo, en el caso de Prytick vamos a poder bajar nuestros rendimientos cripto, nuestros euros, a nuestra cuenta bancaria. Deciros que solamente se puede abrir cuenta de momento si estáis en el espacio económico europeo, en la Unión Europea. Por ejemplo, si estáis en España residiendo o estáis en Alemania, estáis en Francia, vais a poder abrir la cuenta y también vais a poder recibir cripto de forma sencilla y sin costos. ¿Por qué? Porque no hay coste de depositar cripto. Cuando queremos recoger beneficios, debemos prestar mucha atención al tipo de cambio de la moneda estable que queramos emplear para bajar recurso a euros. Puede que, si lo haces en otra plataforma, tengas una discrepancia entre el valor de USDT y el valor del dólar. Entonces, necesitas también recordar este punto a la hora de recoger beneficios hacia dólares o hacia euros. Si vas a recoger beneficios hacia euros, necesitas recordar que hay una ligera variación entre el tipo de cambio del dólar y el tipo de cambio de una moneda estable como USDT. También, súper importante, que planeemos esa recogida de beneficios. Ya sabéis que el mercado cripto es muy cíclico y siempre hay que estar preparados para recoger beneficios y guardar ese capital para futuras subidas o para cambios de tendencia. Entonces, el ganar un rendimiento por nuestras criptomonedas siempre es una buena idea. Se puede obtener un rendimiento por monedas estables y por criptomonedas como Ethereum. Y yo os animo a que miréis el listado de criptoactivos disponible. También está Cardano. Todavía no está XRP, pero muy pronto seguro que incluyen a XRP. Y, por último, el poder contar con una licencia y poder contar con el respaldo tanto de Suiza como de Lituania nos ayuda a estar mucho más protegidos y mucho más tranquilos ahora que la regulación va a ser especialmente significativa para el banco que utilices, incluso para las autoridades tributarias. Puedes obtener un informe de tus movimientos en la aplicación y por eso es tan interesante. Hay otras plataformas que no te dan ese informe y que, por lo tanto, tendrías que crear el historial de movimientos a mar. Por último, podemos ir recibiendo recompensas por los productos de inversión disponibles en la aplicación y también por las cuentas de ahorro sin bloqueos. Esto es súper importante. Si vais a poner vuestro dinero en una cuenta de ahorros cripto, tenéis que prestar atención a si hay bloqueos o no. En este caso, tal y como está la situación en cripto y por la regulación, el no tener un bloqueo y que la plataforma esté regulada, a poder ser para los que estamos residiendo en Europa, a través del marco económico europeo, sí debemos prestar atención a cómo vamos a obtener esos rendimientos. Y, por supuesto, mi recomendación es que no haya bloqueos, que haya dinero o que se tenga el dinero en una cuenta sin bloqueos y recibiendo recompensas para poder ir preparándonos para el siguiente ciclo. También podéis abrir una cuenta para vuestro negocio o el negocio en el que trabajéis y debajo tenéis el link, tanto para la cuenta personal como para la cuenta de negocio. ¿Por qué es tan interesante prestar atención a las cuentas de negocio o tener una cuenta para aceptar cripto? Porque vais a tener más clientes, vais a poder incrementar vuestros ingresos y así también potencialmente reducir los costes de transacción. Porque si os pagan desde otra wallet dentro de Brighty, esas transacciones no tienen costo. Entonces, súper importante prestar atención también a estas oportunidades que se abren en el entorno cripto y también poder tener una cuenta de negocio que no siempre es posible en las plataformas. En muchos casos, sí te dan cuenta de cripto, pero no te dan la tarjeta. Así que, si tenéis un negocio o tenéis un trabajo en un negocio, os animo a abrir una cuenta para negocio. Los cofundadores vienen de la banca tradicional y fintech. Y es una garantía súper atractiva porque necesitamos este tipo de perfiles en el mercado cripto. Ahora mismo necesitamos gente con trayectoria, con currículum, que traigan ideas y que traigan contactos que permitan el acceso a buenos productos y también a la certeza jurídica que se necesita ahora mismo en cripto. Sobre todo cuando se van a mover grandes cantidades de capital, grandes cantidades de criptomonedas. Como he comentado antes, hace falta una suscripción si queréis acceder a los productos más preferenciales, a un mejor tipo de cambio cuando liquidez vuestro descripto, pero no es necesario. Podéis acceder a los productos sin necesidad de una suscripción, sin necesidad de una membresía, al igual que si queréis más tarjetas. Podéis obtener una tarjeta que se puede emplear a través de Apple Pay, a través de Web Pay y también os la pueden enviar físicamente a vuestra casa. Descargad la aplicación debajo del link en la descripción. Y si adquirís una membresía, ponedos en contacto conmigo porque a los tres primeros se les hará un reembolso de su primera mensualidad. Seguimos aquí en Adrian Momentum comentando las aplicaciones y las opciones que hay aquí en criptomonedas y en blockchain, así que os animo a estar suscritos. Descarga la app debajo, en la descripción tenéis el link y si tenéis cualquier pregunta podéis contactar conmigo, Adrian Momentum en Instagram, en Telegram o en LinkedIn y estaré aquí para apoyaros. Por supuesto, os animo a tomar vuestras propias decisiones cuando compréis o vendáis cripto, pero siempre teniendo en mente estos consejos de utilizar medios digitales que a poder ser no requieran insertar el PIN. También podéis obtener la tarjeta física y si tenéis una tarjeta física os recomiendo tener alguna protección de la misma a través de protectores de tarjeta para que nadie pase por el metro, por el transporte público, incluso por la calle con un datáfono y os carguen ese capital a la tarjeta. Siempre protegiendo nuestra tarjeta con todas las formas habidas y por haber. Una de las formas que se pueden emplear aquí en Brighty es poner un límite de gasto mensual y también solamente pasar de cripto a euros cuando vayas a gastar. Es un truco que quiero compartir con vosotros para que podáis proteger vuestros activos, ya sea cripto o fiat. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya digo, cualquier pregunta, cualquier cuestión, estoy a vuestras disposición.